¿Qué les parece que hablamos de otro locote? Le voy a pedir al equipo que nos grabe, queridos compañeros, para darle contexto al tema de hoy de esta mesa, que es evidentemente lo que está ocurriendo en esa frontera. Quisiera comenzar con este video, un video muy raro en el que vemos a un Vicente Fox con un sombrero haciendo una especie de llamado a Joe Biden, pero de nada que tenga que ver con México. O sea, en estos momentos podríamos en todo caso pensar que tendría que haber una fuerte discusión sobre lo que ocurre en estos momentos en la frontera, en la ley anti inmigrante de Texas y etcétera. Y en su momento, Vicente Fox sí se expresó muy fuerte en contra de un Donald Trump a quien le hasta alimentó la madre, dice que defendiendo a los mexicanos. Pues esa fue la razón por la cual precisamente Vicente Serrano, este es un servidor, lo entrevistamos ahí en el rancho San Cristóbal ante estas declaraciones sobre Trump. En aquel entonces, hace mucho, mucho tiempo, en 2016, y hoy hace una especie de mensaje para que Biden intervenga pues ahí en Venezuela. No sé de qué, de dónde venga esto, de cuál sea la connotación. ¿Cómo que? Verdaderamente yo vi este video y dije, pues de cuál fumó Fox esta vez, ¿no? Pero mire, vamos a escuchar al expresidente de México, Vicente Fox. Dear President Biden, this is former President Vicente Fox from Mexico. To me, it's absolutely unbelievable that that great nation, that your great administration is not fulfilling the spirit of the Founding Fathers is not fulfilling the spirit of the Founding Fathers. We're talking about democracy and freedom. Two key things that do not exist in Venezuela at this moment. Why should we tolerate a dictator like Maduro? How can that great nation be just witnessing the team of Maria Corina Tellado being taken to jail and Maria Corina Tellado and Maria Corina Tellado not having the democratic opportunity of running for the presidency of his nation? I ask you, on my own name, on the name of democracy, on the name of liberty, on the great dream of the American nation, on the name of the Founding Fathers, that you intervene, that you suspend immediately 100% of the support you're giving to Venezuela. That you bring back and take into account what was decided very recently about this future election, which you committed with democratic nations in America Latina and in the rest of the world. So please comply with your obligations. Founders dream cannot be left aside. This is my request to you. Now that you are on an electoral process to act immediately. Exactly. The great result, ¿no? Fox exigiendo al presidente de Estados Unidos que intervenga militarmente, porque eso es lo que está pidiendo, ¿no? Que intervenga en Venezuela. ¿De qué estamos hablando? Aparte dice que, por favor, lleve a cabo los sueños de los padres fundadores y el sueño de Estados Unidos como nación. Siempre se ve que no tienen la más remota idea de cuáles son esos sueños, esos principios. No tienen nada que ver con invasiones a Venezuela ni ningún tipo de circunstancias ahí muy raras. De verdad que yo me pregunté, pues, ¿de cuál fumo Vicente Fox? Especialmente en estos momentos en los que el tema tendría que ser, pues, el intercambio que existe en estos momentos en la frontera, la ley anti-inmigrante de Texas. Creo que deberíamos tener ahí a un Vicente Fox más bien mandándole un mensaje a su cuate Greg Abbott que ya deje de pasarse de lanza. O bien, ¿no? Algún tipo de circunstancia propositiva hacia México. Esto de Venezuela, ¿qué pedo, no?